el músico naco está con ustedes compa que onda que dijeron este vato otra vez ya se fue ya no va a hacer videos que pasa con este bueno compa pues afortunadamente ha habido chamba y pues estaba un poco ocupado y ahí ves que la neta también no me dan muchas ganas de hacer video pero aquí estoy con ustedes no los voy a dejar vamos a hacer como ustedes ya vieron la canción de chale de edén muñoz este video lo vamos a hacer como esta rola la vamos a hacer en dos dos partes esta ocasión les voy a enseñar solo la introducción o la música en el video de mañana que les voy a subir voy a explicarles cómo la pueden ustedes acompañar o sea los adornos pues para que la toquen completita así es que vamos a darle muchachos espero que tengan suerte está fácil la rola y está bonita vamos a darle vamos a darle muchachos la canción originalmente está grabada con un acordeón de fa como este bueno no como este exactamente pero si de la misma afinación verdad y en la en el tono de la bemol si tú tienes un acordeón de otro tono no te preocupes únicamente fíjate donde le estoy picando y a ti te va a salir también nada más que en el tono de tu acordeón o sea no te no te fijes ok si tienes acordeón de mí va a ser sol si tienes acordeón de sol va a ser si bemol y si tienes acordeón de fa pues es la bemol ok vamos a darle muchachos esto está fácil y y suena así mira hasta ahí vamos a hacerla esta vez vamos a hacerlo despacito bien lento despacito decimos nosotros quiere decir pues lento digo porque quiero mandar también el saludo para la raza que me ve por allá en este república dominicana colombia argentina chile y creo que en algunas partes de europa de europa como españa y un vato que me escribió una vez que es de suecia creo no sé bueno saludos a todos muchachos aquí andamos echándole ganas vamos a darle esto es lo primero tienes que hacer un trino todos estirando el acordeón todo para afuera verdad para afuera decimos nosotros esto a estirarlo y para adentro metiéndolo ok entonces vamos a hacer estas son las dos notitas que hacen este efecto mira la puerta justo ahí que vamos a hacer un trino con este dedo mira cómo vamos a lograr ese efecto pues en cámara lenta esto sería así y está solito ok entonces el primer ataque es con estos dos recomendación siempre pégale fuerte es el consejo que a mí me gusta darte no sé tal vez alguien diga eso está mal no está bien a mí me gusta dar darle fuerte porque me me ayuda como a tocar seguro en mí en mi cerebro funciona así no sé ojalá te sirva a ti también esa idea a darle eso en esto esa es la primer partecita que vamos a hacer carnal mira y luego aquí hacemos esto mira fíjate son estas tres notas para llegar aquí que es la nota principal a la que queremos llegar verdad esta la usamos sólo como un caminito entonces en cámara lenta sería así mira hay veces que por tener los dedos aquí no se ve cuál está uno presionando y más si posee el acordeonista cierta técnica chida se ve como que no está haciendo nada nomás se le ve la mano así entonces no sabe uno cuál está picando no por eso voy a exagerar un poco ahorita para que veas cuáles estoy presionando ok ahí te va otra vez ir a del inicio luego y otra vez si te fijas casi todas las canciones compa la música es igual que el coro es una como una regla de la música la música popular no sólo mexicana sino la música popular en sí este el acordeón los instrumentos hacen la música de la melodía de la del coro es o sea esa parte de chale entonces es más fácil aprendernos la compitas vamos hasta aquí entonces el talloncito este y otra vez el chale y otra vez esto pero aquí cambia aguas aguas y te va otra vez carnal y otra vez aquí cambia y te vienes para acá arriba perdón aquí como hago este efecto si oyes que en la canción original pues ahí ya le metieron trompetas y metales y eso pero pues bueno nosotros vamos a hacer también esa parte ¿verdad? ok vamos ahí ok vamos ahí tu droa como es esto como es esto músico naco dinos dinos por favor mira tu 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 claro que si yo te voy a decir el músico naco te dice todo lo que quieras ya viste wey tu 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 son estas notas irán 1 2 3 4 empieza con este dedo eh con este dedo luego con este luego con este y con este entonces vamos a hacer desde el inicio hasta aquí carnal 1 2 3 1 2 y repite que ya lo de salida está bien fácil porque ya pasamos por esto ya nomás le vamos a poner una octava aquí vamos a hacerlo bien lento todo 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 y lo vamos a lograr vas a ver mira si puedes y ya estudiaste todo lo pasado ve haciéndolo conmigo ok 1 2 3 lo vamos a hacer lento 1 2 3 1 2 y perdón aquí aquí mira cuando hicimos otra vez y otra vez Simón y otra vez luego la florecita de acá trata de que esté bien marcado todo este rollo porque es la idea de la música en los metales que le pusieron en la grabación están bien marcaditos esos trinos está bonito se oye padre entonces hay que hacerlo igual vamos a tocarla toda carnales hasta aquí ok 1 2 3 1 2 y ah perdón en la canción original si no me equivoco hace el bajo tuba o lo que con lo que tú toques o guitarra no sé quién te va a acompañar un un arpa lo que pues si quieres puedes hacer eso o sea que lo haga tu compañero y ahora sí ya la entras o si no le entramos parejos todos 1 2 3 1 2 y verdad ok ok muchachos una vez más vamos a hacerlo a tempo un poquito ya al tiempo que es la rola ok 1 2 3 1 2 y ok procuren siempre jalarle fuerte y pegarle fuerte acá para que se escuche con con presencia tu acordeón compa no toquen con miedo yo sé que el miedo es algo que siempre está para todo le da uno miedo siempre existe verdad pero es un sentimiento que hay que eliminarlo hay que ser libres no te preocupes de que te equivoques no te preocupes de que si se van a reír de ti al cabo nunca le vas a dar gusto a la gente compa tú toca lo que con todas las ganas y ya no te importe y de esa forma vas a ir empezando a perder el miedo y a tocar seguro porque si traes miedo nunca vas a tocar seguro todo el tiempo vas a traer miedo ¿me entiendes? vas a traer eso ese como se dice paradigma en tu mente de que no pues es que yo no no sirvo pues para tocar y pues obviamente que no vas a servir entonces échale ganas si se puede nomás dale sin miedo no pasa nada hombre no es concurso un dos tres y si fuera concurso y pierdes pues que tienes y ha perdido más va eso aquí hasta puedes agarrarle aquí con desde este se puede también hacer el trino cuatro notas se escuche todavía más bonito eso ok porque hace rato lo estaba haciendo nomás con tres de aquí pero si quieres pues ponle otra carnal se vale esta de tira si no te sale bien te recomiendo que estés pegándole y pegándole y pegándole a este tipo de cosas porque lo vas a ocupar siempre ese trino siempre está ocupando uno el trino y entre más trinos le pongas a veces a una rola se oye más chida carnal ¿verdad? se oye muy bonito muy elegante el trino siempre la verdad bueno muchachos vamos a hacerlo una última vez pégatele hazlo conmigo y nos vemos mañana para hacer los adornos y todo lo demás ok un dos tres un dos y agua eso ya se me estaba olvidando compa para que entre a cantar Edén Muñoz le tienes que hacer ¿verdad? como empieza cantando y eso lo vas a hacer de esta forma carnal para que le des chance de cantar Edén mi padrino de bautizo ahí va a ir aquí aquí tú tú y luego estos de abajo ajá este solito y este solito y este solito de acá está fácil mira un dos tres cuatro cinco seis y en el seis podemos acompañarlo y hacer un acorde estos dos o los tres pero que lleve este para que se note la tónica ok y ahí empiezas a cantar ok mañana mañana les voy a pasar todos los adornos que puede llevar la rola para que ustedes puedan acompañarlo solitos con el acordeón y pues échenle muchas ganas quiero mandarles saludos a toda la gente que me ve estamos de regreso muchachos no vamos a dejar de hacer los videos nada más que he estado ciertamente ocupado saludos para toda la gente que a veces me manda mensajes los que les doy clases hay que me pagan un dinero para para que les haga tutoriales personales muchas gracias a los que me ven en todo México Estados Unidos Centro y Sudamérica este saludos a todos échenle ganas músico naco con ustedes compa ánimo chau chau chau